Diego España, del diario La Hora. Con todo respeto, es una pregunta para la Fiscalía General. ¿Por qué todas las investigaciones que podrían poner en aprietos al expresidente Alejandro Llamatey y su pareja, Miguel Martínez, no prosperan? El secretario general dijo en La Hora que habrían resultados, pero no hay nada. Asimismo, usted dice que será obstáculo para el nuevo gobierno, pero no fue obstáculo con Miguel Martínez y Alejandro Llamatey. ¿Cómo justifica esto? Muchas gracias por su pregunta. Me permito aclararle las siguientes situaciones. En primer lugar, manifestarle, como lo he reiterado, siempre y que preguntan por determinada persona, si está siendo o no sindicada, debo de manifestarle. El Ministerio Público es un ente técnico profesional y, consecuentemente, investiga absolutamente todas las denuncias que son puestas del conocimiento del Ministerio Público. En ese sentido, si La Hora tiene alguna denuncia que presentar, aquí lo esperamos al respetable medio, traiga su denuncia, traiga sus medios de prueba que puedan tener a efecto de ver el resultado que efectúa el Ministerio Público ante todas las denuncias que se presenten. En ese sentido, por eso fui clara y contundente. Todo lo que aquí se presenta se investigará y desde ya insto a los señores de La Hora a que se acerquen al Ministerio Público para que puedan presentar esa denuncia. Porque si a ustedes les consta un hecho delictivo, pueden caer inclusive en comisión de delito al omitir no hacerlo. Así que respetuosamente acérquense al Ministerio Público a poder denunciar lo que saben, lo que les consta y, consecuentemente, acompañen sus medios de prueba que puedan tener. Y tenga la seguridad, joven, que el Ministerio Público, tal y como está representado por todas las agencias fiscales especializadas, tendrán la oportunidad de hacer la investigación correspondiente. Las investigaciones, las publicaciones están hechas porque ustedes no abren de oficio una investigación, inclusive, no sé, usted sigue respondiendo a los intereses de Alejandro Llamate y Miguel Martínez. Es lo que señalan varias personas, varios, inclusive personal del Ministerio Público, que dice que no se podía investigar en su momento a Alejandro Llamate y funcionarios de su élite. Perdón por alusión, Diego, como mencionaste mi nombre en virtud de la entrevista que se tuvo en diario a la hora, que fue solicitada por nosotros para poder aclarar varios temas. Efectivamente, en aquel momento yo no mencioné lo que tú estás diciendo en tus palabras en este momento. Hay que ser muy responsable en torno a las palabras que se utilizan para hacer las preguntas correspondientes, que es parte del por qué requerimos en su momento platicar con ustedes para hablar de objetividad del tema. La señora Fiscal General, si se dan cuenta ustedes el día de hoy, ya hizo mención a las 19 denuncias que ha presentado el gobierno actual en torno a supuesta corrupción del gobierno anterior. De esas 19, 10 ya estaban aperturadas por parte del Ministerio Público y además ya se han aperturado de oficio muchas más que los distintos ministros han manifestado en distintos medios de comunicación y en redes sociales. Aquí hay importante hacer acotación en torno a las distintas fases del proceso penal, porque como bien lo decía la señora Fiscal en su intervención, se descarga en el Ministerio Público la responsabilidad de circunstancias que se comparten por todos los entes del sector justicia. Porque si se dan cuenta ustedes casos emblemáticos de gestiones anteriores como los que denominaron de manera coloquial la línea construcción-corrupción, en el ámbito judicial están empezando a tener desenlace hasta en el año 2024. Entonces, digamos que debemos de ser muy responsables en permitir que las distintas fases dentro del debido proceso avancen para poder emitir una opinión en torno a esas circunstancias. Hablar ahorita de una conclusión de los casos que ya estén siendo investigados cuando el proceso penal no está en esa fase, sí es irresponsable. Entonces, es lo que yo expresé en esa entrevista que manifestamos ahí en el diario que representas, Diego. Entonces, por favor, esa sería la respuesta en este sentido. Tengan certeza completa que el equipo de fiscales que nos respalda ahorita acá atrás y que hacen presencia el día de hoy, están haciendo su trabajo de manera adecuada. Si alguien determina dentro del expediente que el trabajo no es adecuado, tiene la posibilidad de presentar el medio de impugnación correspondiente para hacer ver que este o esta fiscal no está haciendo ese trabajo o que el tema no está siendo investigado. Pero basta ya de utilizar de manera errónea y de manera mentirosa palabras que no son situaciones que técnicamente no son posibles en la vida jurídica con el efecto de solo cumplir con defender a otras personas que están ahorita en el gobierno, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, señor secretario general. A continuación, damos el uso de la palabra al siguiente medio de comunicación. Adelante, por favor. Buenas tardes. Cindy Minera, de TVGT. Mi pregunta es si en dadas circunstancias se aprueba la reforma, usted se va a dirigir a la Corte de Constitucionalidad para verificar si esta aplica o no para él o la siguiente fiscal. Muchas gracias por su pregunta, respetable de dama. En principio, manifestarle que no podemos jamás nunca hablar sobre algo de lo que puede suceder. Estamos nosotros siempre en el Ministerio Público, sobre la base del principio de legalidad, siempre actuamos sobre hechos reales. Entonces, tendríamos previamente que esperar lo que resuelvan los señores diputados y, consecuentemente, sobre la base de ello, entonces se analizarán las acciones que se consideren pertinentes para poder, obviamente, si en un momento dado fuese necesario, pues impugnar cualquier decisión. Muchas gracias, señora fiscal general. A continuación, damos el uso de la palabra al siguiente medio de comunicación. Buenas tardes. Marlit Godoy, de Canal Antigua. Mi pregunta es, uno de los señalamientos puntuales del presidente Arevalo fue que el Ministerio Público no ha avanzado en la investigación por el contrato de las vacunas rusas Spunik, querella presentada por la PGN. ¿Qué ha pasado con esa investigación y por qué asegura el Ejecutivo que no hay avances? En principio, poderle manifestar que ninguna persona que no conoce ni tiene la experiencia de la investigación criminal puede opinar. En segundo lugar, debo aclararle que esta denuncia ya estaba siendo investigada. No es que solamente el señor procurador la haya planteado. Esta ya estaba siendo investigada, por eso lo referimos, que de las 19 que han sido interpuestas, aproximadamente 10 ya estaban siendo investigadas precisamente de oficio. Entonces, en ese sentido, obviamente, los señores fiscales tienen en su dirección, bajo su dirección, la investigación de cada caso en particular. Y son ellos los que establecen efectivamente cuando se está preparado para poder tomar la salida legal correspondiente. En ese sentido, pues, si alguien está interesado en poder ver los avances, que se tengan una investigación, nosotros los exhortamos a que hagan uso de los mecanismos legales. Verán, se pueden querellar a manera de poder informarse continuamente cómo están los avances y sobre la base real puedan emitir un criterio. Verán lo que reiteradamente decimos y lo acaba de mencionar el licenciado Ángel Pineda, es seamos correctos en dar las declaraciones. No mediaticemos todo para poder realmente señalar a una institución seria, responsable con avances históricos en la historia de Guatemala, porque todos los señores fiscales que hoy nos acompañan, tengo que decirles, como su máxima autoridad, que me siento orgullosa de tener un equipo de profesionales técnicos altamente calificados y, consecuentemente, merecen el aplauso del pueblo de Guatemala porque están a lo ancho y a lo largo del país brindando respuestas al acceso de la justicia. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, señora Fiscal General. A continuación cedemos el espacio para la próxima pregunta, por favor. Muy buena tarde, Alejandro Gramajo de la Red 106.1. La iniciativa 6391 que busca reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y busca exigir al Fiscal General ser evaluado, ¿no aceptarían llegar a un punto medio en esta iniciativa para aceptar ser evaluados y rendir cuentas? ¿O hay algún temor en no entregar resultados? Muchas gracias al respetable caballero. Únicamente manifestarle que el Ministerio Público es una institución auxiliar de la Administración Pública y de los Tribunales de Justicia. En ese sentido, nuestro actuar es reglado. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tiene que estar ajustado a derecho y, consecuentemente, si la Ley Orgánica del Ministerio Público claramente establece cómo es que rendimos cuentas al pueblo de Guatemala, y eso lo hemos hecho siempre. El hecho de que alguna autoridad no tenga el tiempo, no se pueda sentar a ver todos los informes que año con año se rinden tanto al pueblo de Guatemala como a las autoridades correspondientes, esa no es responsabilidad del Ministerio Público. El Ministerio Público respetuoso de las leyes del país, año con año, rinde su informe, sí, de rendición de cuentas, diciendo todo lo que se ha trabajado durante el año. Así lo establece la ley. Somos respetuosos de la ley y, consecuentemente, cumplidores de la ley. Y por eso es que presentamos año con año toda la información al pueblo y a las autoridades que, por mandato de ley, eso nos establece nuestra ley orgánica. En ese sentido, si alguien tiene alguna preocupación de lo que trabajamos, acudan. Los medios documentados están. Que vean los informes, que vean todo lo que se ha trabajado. Y aunado a eso, quiero aprovechar, joven, a manifestarle, en la historia de funcionamiento del Ministerio Público, nunca, nunca se había tenido un resultado tan contundente como lo hemos tenido en la primera gestión y en la segunda que yo presido. con el apoyo y la colaboración de estas distinguidas personas y profesionales que tiene Guatemala. Porque hemos trabajado día con día, sin escatimar esfuerzos. Hemos sido la administración que más hemos trabajado. Ya quisiera yo que todos los demás funcionarios pudieran haber trabajado y dejado los legados que el Ministerio Público le está dejando al pueblo de Guatemala. Testigos abundantes tenemos. Ahí sí puedo decir, con profunda satisfacción y solvencia, ahí sí está de testigo el pueblo de Guatemala. ¿Por qué razón? Porque en 24 años el pueblo no tenía acceso a la justicia. Porque no tenía una dependencia del Ministerio Público. Hoy, por hoy, podemos decir, deber cumplido. Porque los 340 municipios de nuestro país tienen Ministerio Público y aunado a eso, tienen un Ministerio Público certificado. A ver, quiero saber yo, ¿qué institución del Estado está certificada íntegramente para dar realmente un servicio de calidad con estándares internacionales de calidad? Ninguno, ninguno, solo el Ministerio Público, eso nos garantiza que el trabajo y el servicio que le estamos prestando a la población guatemalteca es de calidad. No solo con calidez humana, sino de calidad. Lo que se trabaja en Guatemala se trabaja en todos los rincones de nuestro querido país. ¿Eso qué quiere decir? Que somos hombres y mujeres profesionales comprometidos con nuestro país, dando todo nuestro esfuerzo para poderle decir a los guatemaltecos, deber cumplido, una justicia pronta y cumplida. La estamos haciendo una realidad con ese trabajo arduo que día con día nosotros desempeñamos. Buenas tardes, Fiscal. Soy Dulce Rivera, soy 502. Quisiera consultarle acerca de las denuncias del gobierno anterior. Usted señala que el actual gobierno ha presentado 19 denuncias y que 10 de ellas ya estaban en investigación previamente. ¿Qué temas son los que están siendo investigados? ¿En qué proceso se encuentra? Por una parte. Luego dice que estas denuncias fueron de oficio, pero esto no se contradice al pedirle a un medio de comunicación que presente las denuncias cuando ha hecho publicaciones que han sido el conocimiento general. Y tercero, en el caso de las vacunas Sputnik, de este contrato, ¿qué pasó ahí con la desestimación que habían solicitado y que ahora se retractan? Gracias, Dulce. Voy a tomar la palabra en lo que la fiscal la anota. Ahora, efectivamente, estamos haciendo mención a las 19 denuncias que presenta el organismo ejecutivo en el Ministerio Público, pero que hacen públicas, digamos, a interés de ellos en medio de comunicación. Pero ya la señora fiscal les ha explicado que acá se reciben 53 denuncias por hora. Son más de 1.250 denuncias en un día. Son más de 456.000 denuncias en un año. Es decir, tenemos una fiscalía de delitos contra la corrupción, tenemos una fiscalía de delitos administrativos, tenemos una fiscalía especial contra la impunidad, y tenemos múltiples fiscalías a nivel departamental, en las cabeceras departamentales, que atienden múltiples denuncias que están relacionadas con corrupción. Que dentro de los medios de comunicación solo quieran hacer ver esos 10, 19, 20 casos de la totalidad de casos que ha recibido el Ministerio Público en el transcurso del tiempo. Es decir, 450.000, y que pongamos desde el 2014 a la fecha, vayamos multiplicando esa cantidad año con año, son millones de denuncias. Entonces, esas han sido atendidas. No lo digo yo. Lo dice como ahora está certificado el Ministerio Público. Cada usuario del Ministerio Público tiene la posibilidad y está obligado a dejar su opinión en un actita, en una encuestita que se deja al final en cada una de las fiscalías para determinar si su trabajo ha sido atendido, si su denuncia fue atendida, perdón, y si el trabajo ha sido bien realizado. Y ahí tenemos arriba el 90% de satisfacción del usuario del Ministerio Público. Ahora bien, lo que sucede es que en las denuncias que ustedes mencionan en distintos medios de comunicación por alguna intencionalidad, obvian mencionar que las fases del distinto debido proceso en el proceso penal llevan distintos momentos, y todos los casos no están en el mismo momento. Algunos ya están para debate y se están obteniendo sentencias condenatorias. Algunos han, de la manera pronta, con aceptación de cargos, tenido sentencias condenatorias. Otros, digamos, a pesar de que el Ministerio Público ha presentado un requerimiento específico, el juez ha fallado de otra manera y el Ministerio Público ha impugnado esas circunstancias. Entonces, hablar de esos casos emblemáticos cuando todavía la sentencia o la resolución no es firme no está dando un proceso de conclusión de lo que realmente pasó en ese caso. En consecuencia, digamos, debemos de tener la debida paciencia y la debida responsabilidad de esperar a que la resolución final efectivamente deje en libertad a alguien o condene a esa persona para poder dar una opinión respecto a ese caso en particular. Dicho eso, si usted me permite, porque veo ahí que quiere preguntar nuevamente, pero si usted me permite, cada uno de los casos entonces tiene distintas incidencias, ¿verdad? A pesar de que un caso pueda ser de corrupción respecto de A persona, no necesariamente A, B y C que participan en ese mismo caso tuvieron la misma forma de participación en ese expediente. Entonces, respecto del caso en su totalidad, no se puede concluir de manera general por una persona en particular. Dicho eso, el Ministerio Público, a través de cada una de las fiscalías que están representadas hoy acá, atrás de esta mesa principal, han atendido esos casos. Es demeritar, digamos, el trabajo de estos fiscales que año con año están haciendo ese esfuerzo para atender de manera adecuada eso. Y además, no lo digo yo tampoco, lo dice el que no hayan impugnado sus resoluciones las otras partes en torno al tema. Cuando la señora Fiscal les menciona que si ustedes tienen las pruebas en algún medio de comunicación, no es con el ánimo de confrontar, es con el ánimo de establecer, no para que se obtenga de oficio o que no se obtenga de oficio, sino porque si se tiene conocimiento que alguna persona no ha venido al Ministerio Público y consta en el conocimiento de ellos que hay evidencia de que se está cometiendo un delito, que vengan al Ministerio Público, que colaboren con nosotros, se comuniquen con nosotros, se pueda habilitar un mecanismo de protección a la identidad de esa persona para que acude al Ministerio Público y en consecuencia, pues aporte las evidencias que se tienen. Ahora bien, emitir una opinión especulativa sobre la base de lo que no ha finalizado es ahí en donde yo he expresado que sí es una falta de responsabilidad y tenemos que tener responsabilidad en torno a lo que estamos emitiendo porque se nos olvida que aún así sea la persona que menos nos agrada desde el punto de vista criminal, también tiene esa presunción de inocencia, también tiene una dignidad como ser humano, también sus familias tienen esa dignidad y esos derechos y también a ellos hay que respetárselos, ¿verdad? Si no empezamos a sentar las bases de ese respeto, realmente no va a haber una convivencia en paz, realmente vamos a tener una participación en confrontación que el Ministerio Público tiene el trabajo dado por Constitución para generar ese orden respecto del imperio de la ley para que haya paz social. Entonces, yo creo que en lugar de estar generando una comunicación parecería confrontativa de instituciones o de confrontativa respecto a algunas opiniones, lo que tenemos que hacer ahora ya es empezar a trabajar en conjunto todos los guatemaltecos, todos, absolutamente todos, ciudadanos, funcionarios públicos, personas dentro de la sociedad civil organizada y no organizada, porque ahí también hay bemoles, sector privado organizado y sector privado no organizado, todos los guatemaltecos, sin etiquetas de ningún tipo, todos somos personas humanas iguales ante la ley, no hay ninguna distinción en ese sentido. Ahora, que tengamos diferencias porque yo soy abogado, alguien es panadero, alguien es herrero, alguien es ingeniero o alguien decide tener una decisión de plan de vida diferente a la que yo tengo, esas son diferencias que se respetan en la sociedad, pero ante la ley todos somos iguales. Entonces, creo que merecemos, nos merecemos todos ya caminar en paz, caminar en conocimiento. Por supuesto, el trabajo del Ministerio Público no va a ser agradable para algunos. Si se investiga a alguna persona, esa persona no va a estar de acuerdo con el trabajo del Ministerio Público. Si alguien presenta una denuncia y la misma se desestima, digamos que esa persona no va a estar de acuerdo con el Ministerio Público. Pero también hay una narrativa perversa que parecería que se genera impunidad porque se desestima un caso. Y fíjense ustedes que la ley, tanto para acusar como para desestimar, les da una obligación a los fiscales, a los compañeros fiscales, que son la columna vertebral de esa institución, les da la obligación de hacer todas las diligencias de investigación que les amerite tomar esa decisión. Es decir, para desestimar, también hubo que investigar. Lo que no se vale es decirle al Ministerio Público, no investigue, que es lo que se pretende en casos en particular. Dicho sea el paso también en los casos que mencionan ustedes, estos 19 casos y muchos más. Según la investigación, según los informes de Inasif, de todos los entes técnicos que colaboran con el Ministerio Público, ahí cada uno de los fiscales que nos acompañan hoy tomarán sus decisiones para ver si se desestima o se acusa. Pero si se desestima, incluso la parte que presentó la denuncia se puede oponer a esa desestimación. Puede hacer uso de un recurso de impugnación y decir no estoy de acuerdo con el trabajo del Ministerio Público y hay alguien más adelante que conoce este tema y analiza toda la situación. Entonces, tenemos que tener nuevamente esa responsabilidad de vida para atender estos temas, ¿verdad? Muchas gracias, señor Secretario General. A continuación, damos el espacio a la última pregunta. Adelante, por favor. Buenas tardes. Soy Ferdin Montepeque, periodista de Plaza Pública y mi pregunta va dirigida a la fiscal general. Es en relación a un caso que presentaron ustedes en diciembre último, el que llamaron Corrupción Semilla, que lo presentaron en tres fases. En esa presentación, el fiscal Rafael Curruciche, que está hoy acá presente, aseguró que a su criterio, a criterio de la fiscalía, los resultados de las elecciones deberían anularse. Mi pregunta, la primera pregunta, señora fiscal, es ¿usted cree que esos resultados electorales, incluyendo la elección presidencial, debieron anularse en su momento? Y la segunda pregunta, pues, está relacionada también, ¿qué responde usted a los distintos círculos que le han señalado a usted como la autora del intento de golpe de Estado? Precisamente por el intento de anular estos resultados electorales. Gracias. Gracias, mi estimado. Fíjate que, en virtud de que el licenciado Curruciche está acá, el caso está en investigación, solo permíteme, te quiero comentar un tema, porque la pregunta que está desarrollando es nuevamente una forma inadecuada de entender lo que sucede en el proceso penal. Entonces, nuevamente, tenemos que ser muy responsables en la forma en la que se abordan estos temas, porque no podemos vulnerar parte de las personas que están participando en todo el proceso penal. Dicho esto, digamos, ya se ha explicado hasta la saciedad por parte del Ministerio Público el tema respecto de la conferencia de prensa del 8 de diciembre. Y ahí no lo digo yo tampoco. Lo dice la Corte de Constitucionalidad a establecer en sus distintas resoluciones que si a pesar de que había un evento electoral, las circunstancias se estaban dando en este evento, ahí la misma ley electoral también regula que todo lo que tiene que ver con delitos o con circunstancias cometidas dentro de este esquema electoral va a regularse por el Código Penal y en consecuencia le compete al Ministerio Público tomar la decisión que se estime conveniente por las denuncias que se reciban en torno al tema. Si ustedes se recuerdan, el proceso electoral 2019 también se investigó el proceso electoral, también se pidieron las actas, también se generaron diligencias muy similares a las de ahora, solo que en aquel momento, no entiendo yo por qué, los medios de comunicación no le pusieron atención a ese caso. Pero ese caso fue investigado y hay personas ya con sentencia condenatoria derivado de actos desarrollados en ese sentido. Incluso gente del Departamento Informático que en aquel momento reconoció su culpabilidad y tiene sentencia condenatoria por ello. En consecuencia, digamos que también hay una narrativa perversa porque yo he escuchado que dicen que el Ministerio Público se robó las urnas y lo que el Ministerio Público secuestró fueron las actas en donde acreditaban el conteo que se había desarrollado de las urnas. Entonces, nuevamente, una narrativa perversa de algo que no sucedió, pero que se traslada a la población de manera irresponsable con un fin que no entiendo cuál sea, pero que nosotros somos responsables de esa misión de expresión, de la libre expresión, pero que también estamos obligados como institución a poderles explicar a ustedes ese tema. Ahí, el ICO Ruchiche ha sido claro en torno a ese caso. Mi estimado, está el caso bajo reserva. En este momento no se puede hablar del mismo. Los resultados se van a tener cuando la posibilidad lo amerite. Sin embargo, ya el Ministerio Público en su función de investigación envió en tres ocasiones al Tribunal Supremo Electoral todas las distintas circunstancias encontradas en ese proceso penal para que sea el Tribunal Supremo Electoral el que tome la decisión en ese tema. Si alguien expresó o no expresó algo, puede ser un error de expresión, mas no está evidenciado de esa manera en el expediente procesal. Porque ahí se ha cumplido con el respeto a la ley electoral y a partidos políticos y la copia del expediente se ha enviado al Tribunal Supremo Electoral. Porque así lo indicó la Corte de Constitucionalidad. Eso fue sometido a ese análisis constitucional. Hay varias resoluciones que fueron refrendando el que sí se permitía que el Ministerio Público siguiese investigando esos casos y en consecuencia cada una de las tres preguntas que ha desarrollado van en una misma sintonía. De dos, perdón, en una misma sintonía. Tienen una situación muy similar, ¿verdad? Entonces, en este momento dar datos del expediente no se puede. ¿Por qué? Porque el artículo 314 del Código Procesal Penal establece que esto solo es de conocimiento de las partes. Entonces, no es que el Ministerio Público no les quiera dar información. Es que la ley así lo establece. Y si no queremos que sea así, tendremos que modificar la ley. Pero esa ley no podría ser modificada porque está protegiendo el principio de inocencia de las personas. Está protegiendo el derecho de dignidad de las personas que participan en estas investigaciones. ¿Pero por qué lo protege la Constitución de esa manera? Porque toda acción penal vulnerará la libertad de las personas. Y ese fin último de vulnerar la libertad de las personas es un fin que tiene que tener la debida responsabilidad de análisis jurídico respecto de que un juez así lo determine para vulnerar precisamente la libertad de quien pueda ser condenado. Entonces, por favor, yo creo que vale la pena que empecemos a trabajar. La oficina de Información y Prensa nuestra tiene una comunicación constante con ustedes. Hemos trabajado con muchas capacitaciones, digamos, como institución para que los periodistas puedan entender estas circunstancias. A pesar de que Douglas Cuevas se ría ahorita del tema, ¿verdad? Pero se les ha invitado a todos para que participen en esta circunstancia. Precisamente porque hay que tomar con seriedad de esto, ¿verdad? Aquí no podemos estar emitiendo opinión de situaciones que no han concluido en lo jurídico. Muchas gracias, señor secretario general y de esta manera, perdón. No se me atormente que le voy a dar respuesta a la segunda. Estamos de acuerdo. Muy bien. En primer lugar, un poquito sumando a lo que decía Elica Angelito. De mi parte, solo creo en la justicia y en la investigación. El resultado se tendrá realmente en su momento en donde todos los guatemaltecos van a saber la veracidad de todas estas investigaciones. En cuanto al tema que usted manifestaba, caballero, del golpe de Estado. Es obviamente lo que hemos manifestado anteriormente. Es una mentira más. ¿Por qué razón? No se le puede dar golpe de Estado a alguien que no ostentaba el cargo y el poder en su momento. ¿Cómo es posible? Han habido pero increíble cantidad de explicaciones jurídicas cuando se puede dar un golpe de Estado y cuando no estamos frente a esa posibilidad. Y en segundo lugar, poderle manifestar que el Ministerio Público es un ente técnico de legalidad y en ningún momento va a prestarse a cosas que estén fuera del ámbito de su competencia. Y ustedes, señores medios de comunicación, han tenido las explicaciones legales correspondientes. Entonces, ¿cómo es posible que todavía sigamos manteniendo y preguntando temas que en sus oportunidades han sido debidamente aclaradas? No podemos seguir con esos discursos que sólo lo que llevan es realmente tratar de mentirle al pueblo de Guatemala porque quiero manifestarles que el pueblo de Guatemala cree en sus autoridades, cree en sus funcionarios. Es ahí la imperiosa necesidad de tener funcionarios éticos que digan la verdad, viéndole a los ojos al pueblo de Guatemala que siempre manifiesten lo que es correcto, lo que es legal para que el pueblo siga confiando en sus autoridades y en sus funcionarios y ustedes también como medios de comunicación que hacen un extraordinario trabajo. De veras, les agradecemos profundamente y les agradecemos que siempre traten de manifestar y comentar todos estos aspectos que son legales para que no las personas sigan manteniendo una falsedad en su mente y en su corazón y que siempre los guatemaltecos tengamos la oportunidad de saber la verdad por sobre todas las cosas. Muchas gracias señora Fiscal General de esta forma concluimos la conferencia de prensa y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós ¡Gracias!